hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí estamos en san juan o pico la libertad aquí es el tiang en san juan o pico como pueden ver pues esto así se desarrolla el tiang en este sector de acá aquí está el rastro municipal ustedes pueden ver muchos de estos ganados pues son para para destazo el animal para destazo algunas yuntas de bueyes que tienen por acá animal gordo siempre ahí y aquí pues estaba viendo este bonito caballo macho va está bonito el lujo luleo y este que colores varón a la sangre tinto es que el color no es muy común a la sangre tinto ya está manso si no está muy veterano no es muy grande seis años tienen y los caballos brother duran bastante o como cuánto más o menos puede durar un caballo cuidándolo bien 25 años 25 años más todos los cuide bien el tanque les de uso pero si usted lo cuida este tomas sólo para monta lo ocupas todo por lo que lo pones a cargar en el cerro y que se ve bastante nuevo y tienen patas fuertes que se ve bien desarrollado y corto está encontrasado ahorita está encontrasado pero ya no podemos irme ya se va a la cruzada por aquí está comiendo aquí tranquilo cuánto vale un caballo 5 pesos 5 pesos 5 pesos un caballo así y un caballo así para llevarselo un carro le voy a comprar ahí está amigos 500 500 dólares 500 dólares y aquí está el animal de de estas algunos que no conocen San Juan o Pico está ubicado en el departamento de la libertad vean aquí todos estos animales son para estas para los que no van a ser un pico aquí está el no sé cómo le llaman Coliseo o algo parecido así donde hacen los jaripeos ahí está una parte de allá tan bonita tan bonita la yunta buen planta como dicen los amigos tan bonita la yunta tan bonita la yunta ¿qué es lo que está? ¿verdad? ahí está ahí está el toro chulo ¿Cuánto vale eso? Estoy pidiendo $6.50 Es la calidad del animalito Está barato ¿En otro tiempo valía más? Sí, está botado Está fácil Buen animalito para rejeros ¿Qué sangre más raza le lleváis? ¿Alguien que sepa de animal? Sí, claro Es sangre Chulo, chulo Yo ahorita lo llevo Lo estoy dando ahí porque es de los millos De la casa Ya vendé el triaje aquí ahorita Yo lo tenés que dar Órale Está bien, bro Ya va a vender Pienso en el precio ¿Qué es lo que me va a vender al rato? Mire Ya me desprecio Yo te doy Ok Gracias Ahí está Platicando con amigos Pues esto Ahí están pidiendo $6.50 Toro Toro Manso Buenas Ya van a vender Sin aire No. Les pones ¿Cuánto te cabe? Antes Huele Como troisième Has Ponetra Por el autor Eso ¿Quién lo vea en marchivo? ¿Quién lo vea? ¿Quién lo vea? ¿Quién lo vea? ¿Quién lo vea? ¿Qué pasa? los que van a firmar no, pero ahí no me traen no, que es nuevo ya tengo de miedo ya le damos para que ya vean no, 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 no no, no, no bien amigos, aquí estamos pues siempre con las cámaras de El Salvadorón en San Juan de Pico La Libertad muy bonito este año todavía sigue llegando algún ganado por ahí saludos amigos desde San Juan de Pico La Libertad se les aprecia mucho por siempre estar pendiente de El Salvadorón saludos y nos vemos mañana en otro diangue de El Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!